Buenas tardes, vamos a terminar con lo de Italia. Primero quería hacer una corrección sobre el último capítulo de Italia, Italia 3, que había dicho que en la década, en 1637, hay un documento que dice que los franceses envenenaron al duque de Saboya en un banquete con la leche. Pero después no se separaron de los franceses los saboyanos porque en el 41 los españoles toman rocaurán al duque de Saboya y en contestación de esto el duque de Saboya ataca Vestaño, que es lo que está citado en el capítulo 3, en el anterior audio, que es el duque de Saboya el que ataca Vestaño. Bien, y después también Imbrea. En Imbrea atacan los franceses y ahí está, en Imbrea está la casa del príncipe Tomás, que es saboyano, pero es protegido de España y es a favor de España. Ahora está a favor de España el príncipe Tomás y su hermano, el cardenal Mauricio de Saboya, y en Imbrea ellos tienen toda la casa, el parlamento suyo, y fue atacado, y fue muy fuerte los ataques que hubo allí, ya lo estuvimos viendo, hubo un socorro importante, con Caracena y también con Gonzaga, que es napolitano. ¿Y qué es lo que va a pasar con el príncipe Tomás? Que va a estar en el 43, si bien en el 41 socorre Imbrea, en el 43 ya está de parte de los franceses el príncipe Tomás, ha cambiado de bando. Y ataca Trino y más adelante otros sitios, al 44 ataca Santia, etc. Y ahora ya vamos a seguir por la década de 51, 51-60. Tenemos que del 5 al 10 de mayo del 52 están los españoles atacando Trin otra vez, ¿no? Fue recuperada por el príncipe Tomás en el 43 y en el 52 de nuevo la atacan los españoles, intentan socorro los franceses de noche por los cuarteles de la línea, fue rechazado valerosamente, en 10 días de ataque se hicieron minas en dos baluartes, rindió la plaza en 30 de mayo, salen 500 soldados. Otra versión, finales de mayo del 52, Trin, desde el 3 o 4 de mayo, el ataque se continuó sin resistencia de la plaza, llegando a ganar las medias lunas, rindió a los últimos de mayo. Otro, junio-julio del 51 en este caso, ah, esto era del 52. Un momento. Sí, seguimos. Junio-julio del 52, Crecentín, victoria en Crecentín, se hizo la línea y el ataque que en ocho días llegó a más de medio foso, se rinden a Merced, salen mil franceses y esguizaros a sus casas. Eso en Crecentín. Esto ha sido, como hemos dicho, mayo del 52, Trin, junio-julio del 52, Crecentín, pero es que antes hubo una correría el año anterior, la campaña del 51. Ahora seguiremos con el 52, nos hemos quedado en julio del 52, pero vamos a retroceder al 9 de agosto del 51, que es un ataque que hace Caracena al Piamonte, desde el estado de Milán. 9 de agosto del 51, Vado del río Tanaro, en el Piamonte, salió este pasaje felizmente sin que los enemigos lo hubiesen podido evitar, no hubo combate. El 11, más o menos del 11 de agosto del 51, hacia Turín, evitan quema de molinos y puente, dieron la carga, algunos presos hechos, esto causó en Turín muy gran confusión. Más o menos del 11 de agosto del 51, por cambia, escaramuza de caballos, derrotado de los enemigos, hicieron preso al cabo. Del 11 al 23 de agosto del 51, en Carmañola, saquearon el burgo de Carmañola, llegando hasta las puertas de Turín. 25 de agosto del 51, Butiller, Peralta se metió, Butiller retirándose, rechazaron a los enemigos dos o tres veces, se les hizo no muy poco daño. Y más o menos el 30 de agosto del 51, Cortazón, Monteclaro, victoria, todos lo ejecutaron con tanto valor que derrotaron los 400 caballos y les dieron la carga hasta meterlos en el lugar. Eso ha sido la campaña del 51, que ha sido un ataque al Piamonte, con un poco de botín, algo de botín. Bien, volvemos al 52, después de Crecentín, ya pasamos al Casal. 25 de septiembre al 20 de octubre del 52, en Casal, victoria. Entran en la ciudad, los enemigos se retiran a la ciudadela, el castillo rindió, el 6 de octubre comienzan los dos ataques por fuera, se ocupan medias lunas de fuera sin oposición, se voló mina y se rindió al día siguiente, Casal. Otra versión, del 24 de septiembre al 8 de octubre del 52, en Casal, en 24 de septiembre se acercó, ganó los puestos, baterías, en 14 días abrió minas y derribó dos torres de la ciudadela, y cerrando ganaron lo que el mundo juzgó por invencible. Capitulaciones ordinarias, salieron 800 hombres, nuestra pérdida no es considerable. Y cerrando ganaron lo que el mundo juzgó por invencible. Capitulaciones ordinarias, salieron 800 hombres, nuestra pérdida no es considerable. Y luego, otra cosa que pasó durante el Casal, en la segunda mitad de septiembre del 52, teniendo Casal como abloqueado, intentaron introducir 400 hombres de socorro, el marqués corrió la campaña más de 8 días, en distancia de 14 millas, frustrando sus intentos. Bien, entonces se ha tomado el Casal a la cuarta. Recordemos, hubo una en el 29, otra en el 30, otra en el 39-40, y este en el 52 es cuando se ha tomado el Casal. Y el Casal se le da al Duque de Mantua. Luego, ya pasamos del 52, pasamos al 54, un ataque francés del Duque de Guisa al Castelamar, en Nápoles. 5 de noviembre del 54, Castelamar, derrota. Se acercó el enemigo y los naturales dejaron los caballos y las armas. Los enemigos no cumplieron los pactos, maltrataron a los naturales. Una otra versión, que fue antes igual de noviembre del 54, Castelamar. Los franceses dieron asalto a tres partes en la noche. Se retiraron al castillo y capitularon a la noche. Seguimos. 6 de noviembre del 54, Torre Anunciada. Victoria, rechazados en la Torre de la Anunciada, con pérdida de 200 franceses. En otro lugar cercano se les resistió valerosamente, donde murieron 400 franceses y se hicieron 300 presos. Eso también es en Castelamar, en el ataque que están haciendo. Otra versión, que fue el 16-17 de noviembre del 54, cerca de Escafati, o fue otro de los hechos. Intentó cortarlos. Se trabó escaramuza. Acometieron al enemigo deshaciéndole. Le mataron más de 500 hombres y 220 prisioneros y muchos heridos enemigos. Esto en cerca de Escafati, Torre Anunciada. Otro hecho. En noviembre del 54, puesto Escafati, victoria. Cuatro compañías de caballos guarnecían este puesto con casi 50 soldados españoles. Le resistieron que le obligaron a retirarse con muchos muertos y prisioneros. Seguimos. Noviembre del 54, Grañano. Se defendieron que escarmentados no volvieron más por aquella parte. Y noviembre del 54, Castelamar, victoria. Embisten los propios Castelamar para recuperarla. Con muchos defensores y parapetos. En menos de tres horas quedó roto el ejército enemigo. Muertos más de 1.300 franceses y portugueses. Y más de 500 presos. Muy poca pérdida de nuestra parte. Y en el mar, en noviembre del 54, en mar de Castelamar, se embarcó el enemigo y se retiró. Fue embestido por nuestras galeras. Le cogieron al enemigo un navío y le echaron a Pique otros tres. Y después, con tormenta, perdió otros dos bajeles. Y de otra versión, de otro sitio, otra versión, segunda mitad del 54, Roca de Mondragón, perdieron los franceses en la travesía de vuelta del ataque a Castelamare, otra de las mayores, con 600 personas, sin noticia de tres en que iban las provisiones. Bien, ya pasamos del 54 en Castelamare al 55 en Pavía. 23-24 de julio del 55, Pavía es atacada por los franceses, por el príncipe Tomás y los saboyanos y por el duque de Módena también. ¿No? Recordemos esa alianza en el 25 que se sigue manteniendo. Que es la alianza que dije en el capítulo primero de estos audios. Bien, Pavía, 23-24 de julio del 55, ponen los puestos en los enemigos a Pavía. En los arrabales de San Antonio ocuparon las casas con grande pérdida de ambos ejércitos, franceses y modeneses. 23 de julio del 55, Pavía. Salida del presidio hizo un destrozo grande en los enemigos. Murieron más de 1.500 de ellos. 30 de julio del 55, Pavía. Ocupan la iglesia de la abadía con mucha pérdida de gente. Esto derrota. 2 de agosto del 55, Pavía. Salida a cuartel por la noche. Degollaron más de 100 enemigos. 4 de agosto del 55, Pavía. Salida en la noche. Degollaron mucha gente del regimiento de Cariñano y 50 presos enemigos. 5 de agosto del 55, Pavía. Noche siguiente, otra gruesa salida a cuarteles del duque de Módena. Famosa escaramuza en que murió cantidad de gente francesa y modenesa. Llevamos ya bastantes salidas, ¿eh? El 23 de julio, la salida del presidio hizo un destrozo grande en los enemigos. Murieron más de 1.500 de ellos. 2 de agosto, salida a cuartel por la noche. Degollaron más de 100 enemigos. 4 de agosto, salida en la noche. Degollaron mucha gente del regimiento de Cariñano y 50 enemigos. 5 de agosto, noche siguiente, otra gruesa salida a cuarteles del duque de Módena. Famosa escaramuza en que murió cantidad de gente francesa y modenesa. 8 de agosto, Pavía, del 55. Al amanecer, surtida contra el cuartel del conde de Brogilio. Degollaron más de 300 hombres. Clavaron artillería y se retiraron a la plaza. 8 muertos y heridos propios. 9 de agosto, Pavía, por la noche atacan una media luna de afuera. Después de media hora de combate, se retiran los enemigos con gran pérdida de gente. 12 de agosto, del 55. Pavía, por la mañana acometen media luna a la parte del Cremonés. Rechazaron a los enemigos haciéndoles retirar apresuradamente. 14 de agosto, Pavía, surtida por la noche contra tres regimientos, a quienes degolló mucha gente. Y un resumen de los últimos siete combates, julio-agosto del 55, Pavía. Los nuestros no dejan de rechazarlos, destruyendo y estorbando con muchas surtidas y con los cañonazos lo que van haciendo. Son muy lejos de nuestras fortificaciones en lo exterior. Otra versión, de julio-agosto, Una surtida de dos lados, puso en confusión el cuartel de Módena y acudiendo a los franceses, cargó sobre el de San Andrea, donde se hizo un gran estrago con las granadas. Increíble, ¿eh? Una surtida de dos lados, puso en confusión el cuartel de Módena y acudiendo a los franceses, cargó después sobre el de San Andrea, donde se hizo un gran estrago con las granadas. Otro ejemplo, bueno, seguimos, 17 de agosto del 55, Pavía, ganaron los enemigos el foso de la Contrascarpa con grande pérdida de su gente. Seguimos, eso es una derrota, ganaron los enemigos el foso de la Contrascarpa el 17 de agosto. Luego, el 17 al 18 de agosto, aquella noche, salen al puesto a recuperar, los desalojaron de la media luna, degollándoles más de 800 hombres, con 45 muertos y heridos. ¡Qué intensidad, eh! Una salida fortísima tiene que haber sido. Y se monta una escarabuza hasta 800 muertos, dicen aquí. ¿Será verdad? Seguimos, en 1 al 13 de septiembre del 55, Pavía, derrota. Ganan la Contrascarpa, medias lunas, foso y demás fortificaciones de la parte de fuera de la ciudad. 13 de septiembre. Por la noche, dieron un asalto general muy porfiado. Rechazaron el ímpetu del enemigo, degollando más de 2.500 franceses, saboyardos y modeneses. Seguimos, otra versión del 13 de septiembre. Y otro, lo que pasó el 13 de septiembre. El enemigo levantó el sitio con pérdida de 8.000 hombres, muertos, heridos, presos y rendidos. Sus cabos lo confiesan. Dejaron gran cantidad de arcabuces, víveres, pólvora e instrumentos y seis medios cañones. Con pérdida, levantó el sitio de 8.000 hombres, muertos, heridos, presos y rendidos. Y el 14 de septiembre, cuando se retiran del sitio, salida a picarles la retaguardia, le degolló mucha gente. Le degolló mucha gente y le quitó seis piezas de artillería. Cantidad de carros, bagaje, en mes y medio que estuvieron sobre pavía, han perdido más de 5.000 hombres. Luego ya pasamos del 55, pasamos al 56. 8 de julio del 56. Fontana Santa. Fontana Santa. Victoria. Salieron a la campaña encontrando dos escuadrones gruesos del enemigo, cerró con ellos, se atacó el grueso del enemigo, dividido en la colina en dos partes, resistieron al primer encuentro, se rindieron al segundo, escapose la caballería enemiga, 700 muertos enemigos, 1.300 presos, 30 muertos y heridos propios. Increíble, en Fontana Santa, otra versión de Fontana Santa, uno dice que es el 8 de julio, otro fue el 7 de julio del 56, se atacó el enemigo en la colina por dos partes, resistió al primer choque, cedieron al segundo, su caballería, su caballería se fugó, dejando la infantería desamparada, 700 muertos enemigos, 1.300 presos, es una rota a Vidón, francés y a Vallardi. Luego tenemos también que en junio, julio del 56, en un esguazo de un río, se dio una batalla, fue una rota al conde Broglio, quedaron muertos, heridos, presos, todos los 3.000 infantes y más de 400 caballos, toda la artillería, bagaje, municiones, bastimentos y armas. En esta rota, al conde Broglio, en junio, julio del 56, en el esguazo del río. Ya pasamos al 16 de julio del 56, Valencia del Po, que es atacada por los franceses de nuevo, una de las colinas enemiga atacada, ocupada sin derramar sangre. 18 de julio del 56, Valencia del Po, colina Sabriole, ganóse echando de ella al enemigo, con pérdida de 10 soldados y 40 heridos. Se batía desde ella la línea del enemigo, esto es en el socorro de Valencia del Po, se está atacando en los puestos de la línea, una de las colinas enemigas atacada, ocupada sin derramar sangre, y luego la colina Sabriole, uno el 16 y otro el 18 de julio. Y luego, más adelante, el 18 de julio, victoria, atacó dos veces la colina Sabriole, quedaron muertos más de 500 en la campaña. Con este puesto se tiene la plaza por socorrida. En Valencia del Po, que como digo, se atacaba por los franceses y por los modeneses, por lo menos, también. Y también en Valencia del Po, el 18, más o menos, o más, del 18 de julio del 56, hacen una surtida y desbaratan los trabajos. Luego pasamos al 57, más o menos, más adelante del 15 de julio del 57, en Alessandría de la Paya, derrota, sitiada del enemigo desde el 16 de julio. Llegamos, pasamos el río y atacamos la línea. La infantería enemiga cedió. Nuestra caballería no resguardó. Los enemigos cargan con más caballería e infantería. Se retiró nuestra gente con alguna considerable pérdida. Quedó el enemigo en la línea. Esto intentan socorrer a Alessandría de la Paya en el 15-16 de julio, a partir del 16 de julio del 57, y es una derrota. Sin embargo, seguimos en Alessandría de la Paya con una victoria. Valerosas surtidas. Hicieron grandísimos daños. Confiesan los franceses que perdieron aquel día 17 capitanes de caballos. El enemigo sufre de artillería y levanta el sitio el 18 de agosto. Y con esto se termina lo que tenemos de Italia, mi ventura, hasta el 60, ¿no? Que han sido desde el 16 hasta el 60. Cuarenta y pico años, que terminan aquí en el 57, es el último hecho. Ya hemos visto 25 victorias, 5 derrotas, 5.000, 7.500 muertos enemigos. Y ha sido importante, ha sido sobre todo lo importante, primero la correría del 51 hasta las puertas de Turín, luego ganar de nuevo Trin, ganar Crecentín, ganar Casal, que todas estas luego se utilizarán en el truque de plazas en La Paz con Francia en el 58 o en el 60, que están los artículos de La Paz, están en mis libros Antología Bélica de Felipe IV, con las transacciones de plazas. Y después del Casal, Casal ya lo he dicho, era la cuarta vez que se intentaba y se tomó. Quien quiera más información tiene que leer el libro. Luego el ataque enemigo del duque de Guisa, que fue el mismo que atacó Nápoles en la década anterior, en el 48, ¿no? Y ahora atacará Castellamar también en Nápoles. Y como hemos dicho, ahora maltratará a los locales allí, pero será finalmente rechazado. Y después ya viene Pavía en el 55, muy fuerte, lo hemos visto que fuerte. Levantó el sitio con pérdida de 8.000 hombres, otro que han perdido más de 5.000 hombres. Luego Fontana Santa, una batalla importante, la hemos visto, 700 muertos enemigos, 1.300 presos. Y en el esguazo del río, una batalla, una rota al conde Brogrio también. Después Valencia del Po, la lucha por la colina Sabriole, que atacó dos veces la colina al enemigo, y quedaron muertos más de 500 en la campaña. Y con ese puesto se tenía la plaza por socorrida. Y luego Alessandria de la Paya, que sufren de artillería y levantan el sitio el 18 de agosto, que no pudo ser socorrida. Y habiendo perdido alguna considerable pérdida por nuestra parte, quedó el enemigo en la línea de Alessandria de la Paya. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado Italia, mi aventura. Gracias. 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 Gracias.